Bien trabajao, no he soperao, yo lo he mirao, lo he tocao y lo he chupao Yo la he tenido durmiendo a mi lao, por eso aseguro que se lo he escuchao Como soy perro, también lo he olfateao, como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que mal ha tosqueado Y ella bien bichi, bichi, bailando nalda y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bailando nalda y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Todas las chori, choris, hablan del party en party Moviendo el puri, puri, fumando mari, mari Todas las chori, choris, hablan del party en party Moviendo el puri, puri, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme lo mini Me pongo muy caliente si me desmoviendo el puri, puri Pa, papi, ya sé lo que quieres Ya te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiador Ni si no es en el vestuano, no hay pecs Ya mire tu mujer y sabes que también con las mojas me prendo Saco la maniacona cuando me pega la molly Pongo más honey si me llevas para el only Quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural, otra vez se fue de trendy Dile a quien soporta y me saluda Ana Carelli Y ella bien bichi, 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 bailando nalda y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Todas las chorias, chorias, andan de party, party Moviendo el puri, puri, fumando mari, mari Todas las chorias, chorias, andan de party, party Moviendo el puri, puri, fumando mari, mari Pa papi, ya subeme la mini Me pongo muy caliente si me dejo viendo el puri, puri Pa papi, ya sabes lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shoddy, shoddy Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiador Ni si no es en el vestuano, no hay pecs Ya mire tu mujer y sabes que también con las mojas me prendo Saco la maniacona cuando me pega la molly